BPI TV es un canal hecho por venezolanos, para los venezolanos. Transmitimos en vivo y en directo en cualquier lugar donde esté la noticia, con un equipo de periodistas de altísimo nivel. Estamos en vivo en cualquier ciudad del país, pero también en cualquier lugar donde Venezuela o un venezolano sea noticia. Nacimos para vencer la censura. Luchamos por la libertad de expresión y la democracia. No dejes que nadie te lo cuente. En vivo siempre, BPI TV. La labor que hace BPI es excelente, que sigan así. Ellos trabajan por la comunidad y nosotros en particular. El personal de enfermería le da muy buena cobertura y saca una información veraz y precisa. Por eso, muchas gracias por ser los padrinos de las enfermeras de Carole. ¡Gracias!